La idea es transitar a América Latina desde las independencias preventivas, independencias políticas, y bueno, y adentrarnos un poco en la historia del siglo XIX y del siglo XX, pasando por los populismos, revoluciones, hasta la actualidad, y bueno, y repasando un poco cuáles fueron el derrotero de los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales en América Latina hasta la actualidad. Y justamente, ¿cuáles son algunos de los aspectos más importantes que aparecen en este repaso histórico? Bueno, lo que intentamos hacer énfasis un poco es en la cuestión de la heterogeneidad de América Latina desde el momento, en realidad, de la conquista de los pueblos prehispánicos hasta la actualidad. Tratamos de observar y de mirar un poquito más y de adentrarnos en las poblaciones indígenas del subcontinente, tratar de observar cuál es su especificidad, por qué América Latina es diversa, cómo cuestionamos, interrogamos los derechos humanos que se consideran universales frente a esta heterogeneidad que tenemos en el continente, y bueno, discutir un poquito precisamente la universalidad de los derechos humanos y pensar el derecho constitucional y los pueblos indígenas. Entonces, bueno, transitar desde ahí a partir de 1985, aproximadamente en mediados de la década del 80, cuando surgen los movimientos indígenas, y cómo esto a su vez dialoga con las dictaduras cívico-militares que hubo en nuestro subcontinente, y bueno, un poco por ahí es. Desde una perspectiva que nosotros venimos trabajando hace bastante, que es la sociología histórica.